Hola compañeros sean bienvenidos a un nuevo tutorial hoy haremos una segunda versión del efecto doble iluminación esta versión es más fácil y rápida de hacer para aquellos que quieran ver la primera versión que hice de este efecto les estaré dejando una tarjeta en la parte superior derecha de sus pantallas y bien ahora les muestro un ejemplo del resultado que obtendremos al culminar este tutorial este es el antes y el después empezamos abriendo la imagen que deseamos en mi caso abriré la imagen modelo recuerden usar fotos tipo retrato y también deben quitar el fondo previamente agarramos la herramienta recortar y agrandamos el lienzo horizontalmente damos enter para validar los cambios a continuación renombramos esta capa por modelo seguidamente duplicamos esta capa para no modificar la original entonces presionamos las teclas control más j ahora nos ubicamos en la capa modelo y creamos una capa de ajuste de color uniforme aquí elegimos el color negro ahora le daremos color a nuestra imagen para ello nos ubicamos en la capa modelo copia y creamos una capa de ajuste de color uniforme aquí eligen un color celeste yo pondré el siguiente código 0 0 f 0 f f el modo de fusión lo cambiamos a color como ven se ve demasiado luminoso para arreglar eso nos ubicamos en la capa modelo copia luego vamos a imagen ajustes sombras e iluminaciones damos clic en mostrar más opciones aquí no modificaremos las sombras por lo tanto bajamos a cero estas dos opciones en iluminaciones subimos la cantidad hasta 47 y tono le subimos a 61 tratamos de no oscurecer demasiado lo demás no tocamos nada ahora daremos más contraste para ello creamos una capa de ajuste de niveles aquí en negros colocamos 15 en medios tono 0.53 y en blancos 208 recuerda que los valores que estoy usando son referenciales y suelen cambiar dependiendo de la imagen que estén utilizando ahora nos ubicamos en la capa del color celeste y duplicamos esta capa presionando control más jota damos doble clic en la miniatura del color y aquí usaremos un color rojo pondré el siguiente código f f 0 0 0 0 0 seguidamente nos ubicamos en la máscara de capa después cogemos la herramienta degradado desplegamos damos clic en básicos y seleccionamos un degradado de negro a blanco verificamos que tengamos elegida la opción lineal ahora trazamos de izquierda a derecha repetimos las veces necesarias luego nos ubicamos en la miniatura del color rojo vamos a f x opciones de fusión aquí en capa subyacente mantenemos presionada la tecla alt y separamos el recuadro blanco hacia la izquierda lo dejamos en 130 con esto logramos borrar ligeramente las partes con mayor luminosidad por lo tanto se verá más realista como último paso vamos a desaturar un poco los colores para ello creamos una capa de ajuste de tono y saturación aquí en saturación le bajamos a menos 15 y bueno compañeros damos por culminado este tutorial me apoyarías mucho si le das clic en el botón de me gusta comparte el vídeo con tus amigos si tienes alguna duda o sugerencia escríbela en la caja de comentarios un abrazo a todos gracias por su atención